Es curioso como muchos moribundos cuando están muriendo Que le tienes que acercar para ver qué dicen Están tan cansados, su cuerpo se está desvaneciendo Que ya no pueden expirar sonido Y tienes que estar cerca Pero Jesús gritó sus últimas palabras Sus enemigos le habían acusado de llamar padre a Dios Llamándose a sí mismo Dios Y lo estaban acusando y se burlaron de él en la cruz Diciendo que Dios ya no se deleitaba en él Pues de lo contrario lo rescataría ¿Se acuerdan que le decía si eres el hijo de Dios Bájate de esa cruz? Incluso en este momento él seguía siendo Seguía viendo a su padre Y él confiaba en que el padre Recibiría su espíritu Vemos a Jesús muriendo igual que vivió En toda dependencia del padre Sumiso a su voluntad con estas últimas palabras Jesús nos muestra su compromiso con el padre Y nos modela Nos modela al cómo hacerlo nosotros también Vamos a Lucas 23 Y el versículo 44 Un poquito de contexto al 46 Y dice Ya era alrededor de mediodía Y la tierra se llenó de oscuridad Hasta las 3 de la tarde La luz del sol desapareció Recuerden había oscuridad Y de repente la cortina del santuario Del templo se rasgó por la mitad Esto quiere decir que acuérdense Que en el antiguo testamento En el lugar santísimo Había una cortina que se paraba Y solamente el sacerdote podía entrar Una vez al año Una vez Cuando Jesús está aquí El cumple Cuando dice consumado es El velo se rasgó Y abrió esa puerta En el versículo 46 De aquí donde quiero llegar Después Jesús gritó Padre Encomiendo mi espíritu En tus manos Y con esas palabras Vio su último suspiro Las últimas palabras del Señor Qué interesante ver Cómo Jesús en sus últimas palabras Llama a su padre En las primeras palabras Lo llama padre Pero cuando llega la cuarta palabra La relación se ve un tanto Difícil El simple hecho De que Jesús pueda volver A referirse a Dios como padre Demuestra Que el pago por el pecado Ya había sido saldado Recuerdan cuando Él dijo Padre ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me has desamparado? Es porque Dios no podía ver al pecado Y Él se sintió solo Y se sintió Abandonado Cuando Él dice Consumado es Jesús sabía Que ya estaba todo hecho Y que podía volver Libremente a su padre Es interesante Cómo las primeras palabras Registradas en la Biblia De Jesús Es En Lucas 2.49 Dice Pero ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿Se acuerdan que Jesús Se había extraviado? Les preguntó Y les dice No sabía No sabían que tengo que estar En la casa de mi padre Él ya está Mencionando a Dios Como su padre Jesús había estado Ocupado en los asuntos De su padre Durante todos esos años Y por fin Pudo decir Que esos asuntos Habían terminado Cuando dijo Consumado es Ahora que habían Terminado todo esto Sus últimas palabras Serían Padre Encomiendo mi espíritu En tus manos Encomiendo mi espíritu En tus manos Estas últimas palabras Son una cita Nuevamente ¿Se acuerdan cuando decía ¿Por qué me has abandonado? Era el Salmo 22 Y ahora estamos viendo El Salmo 31 Que Jesús lo está diciendo El Salmo 31 Versículo 3 Dice Tú eres mi roca Este es David Cuando está en una situación Bien difícil Dice Tú eres mi roca Y mi fortaleza Por el honor de tu nombre Sácame de este peligro Versículo 4 Rescátame de la trampa Que me tendieron Mis enemigos Porque solo en ti Encuentro protección Y el versículo 5 Dice Encomiendo mi espíritu En tu mano Rescátame Señor Porque tú eres Un Dios fiel Vemos como Él está recitando La palabra Pero Jesús Introduce dos cambios Añade la palabra Padre Y omite la frase Me has rescatado Señor Dios de verdad Rescátame Lo quita eso Jesús conocía a Dios Íntimamente Como padre Él conocía al Señor Conocía a su Dios Porque era su padre Pero David No podía decir eso Pero el Señor Jesús Sí podía Pero aunque Jesús Pronunció este Salmo Únicamente como Hijo de Dios Podemos aprender De su ejemplo En cómo confiar en Dios En la Escritura Vemos la plena confianza Que Jesús tenía En su padre Jesús murió De la misma manera En la que vivió Y aquí es a donde Quiero entrar Quiero dar cuatro puntos De cómo tú y yo Podemos confiar en Dios De la manera que Jesús Confió en su padre ¿Están listos? Confiar en Dios Significa conocerlo Como nuestro padre Incluso en medio De las pruebas Difíciles Es difícil A veces confiar En el Señor Cuando no está seguro De qué está pasando Pero el Señor Nos enseña Que en medio De la dificultad Yo puedo confiar En mi padre En la primera Y la última palabra Jesús se dirigió A Dios como padre Solo en el segundo Mientras Él cargaba Con nuestro pecado Clamó Dios mío Durante este tiempo Horrible El misterio Más grande De toda la historia Tuvo lugar Cuando Dios el padre Le dio la espalda A Dios el hijo Y Él se hizo pecado Por nosotros Segunda de Corintios 5.21 Dice pues Dios Hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda Por nuestro pecado Para que nosotros Pudiéramos estar En una relación Correcta con Dios Por medio De Cristo El hecho es que Jesús Vuelve de nuevo A la dirección Más íntima Que es con su padre La ira de Dios Había terminado Y ahora la comunión Fue restaurada Eternamente Se restauró Esa comunión Con su padre Nuevamente Él podía volver A su padre Tranquilo Sin ningún problema Y con una confianza Fíjate lo que dice El escritor J.I. Packer Él escribe un libro Que se llama Knowing God Es un libro ya viejito Y O traducido Es conociendo a Dios Y fíjate lo que dice Es interesante leer Esto que él dice Si quieres saber Que tan bien entiende Una persona Del cristianismo Averigua Que importancia Le da Al pensamiento De ser hijo De Dios Y tener a Dios Como padre Si este no es El pensamiento Que impulsa Y controla Su adoración Y sus oraciones Y toda su perspectiva De la vida Significa Que no entiende Muy bien El cristianismo Porque todo lo que Cristo enseñó Todo lo que hace En el Nuevo Testamento Sea nuevo y mejor Que el Antiguo Testamento Todo lo que es Distintivamente cristiano En oposición A lo mediante Meramente judío Se resume En el conocimiento De la paternidad De Dios Padre Es el nombre Cristiano De Dios Interesante Como el escritor Pola esta Esta perspectiva De que tú y yo Como hijos de Dios Tenemos que entender Que Él es nuestro Padre El Padre manda Y el Hijo obedece Jesús vino a ser La voluntad del Padre En segundo lugar Implicaba afecto El Padre ama al Hijo Y el Hijo Permanece en el amor Del Padre En tercer lugar Implicaba compañerismo Él quería estar cerca Jesús no estaba solo Porque el Padre Estaba con Él El cuarto Implica honor Y el Padre Quiso honrar al Hijo Todo esto se aplica A nosotros Como hijos adoptivos De Dios Debemos obedecer A Dios Como sus hijos En la oración De Jesús En Juan 17 24 Dice Padre Quiero que los Que me diste Estén conmigo Donde yo estoy Los que me diste Estén conmigo Donde yo estoy Entonces Podrán ver Toda la gloria Que me diste Porque me amaste Aún Antes de que Comenzara El mundo Esta relación Padre-Hijo Es el mayor Privilegio Que ofrece El Evangelio Es una relación De padre E hijo Si tú tienes Hijo Vas a entender Si tú tienes Un padre Vas a entender Esa relación Es íntima Yo no puedo Amar a cualquiera No obedezco A cualquiera Si viene alguien De la calle Y me dice ¿Quién eres tú? Bueno al menos yo Medio rebelde Pero yo obedezco Lo que mi papá Me dice Lo que mi mamá Me dice Yo obedezco La palabra Dice que no Somos No solamente Somos de chura Suya Galatas 3 36 Dice Pues todos Ustedes son hijos De Dios ¿Por qué? Por la fe En Cristo Cuando yo confío En el Señor Cuando yo declaro Que Jesús Es mi Señor Y Salvador Entonces yo paso A ser Hijo de Dios Hemos sido Adoptados La pregunta Para nosotros Sería ¿Conozco Realmente A Dios? En esa manera Como padre Íntimamente Como mi padre Y lo reconozco Cuando vienen Las pruebas Las dificultades Spurgeon dijo En uno de sus escritos Solo confiamos En lo que conocemos Tal vez No conozcas Verdaderamente A Dios Como padre Tú y yo Encontramos Consuelo En la hora De la angustia En la hora Del dolor En la hora Del sufrimiento Y hasta en la hora De la muerte En nuestro Padre La palabra De Dios Nos dice ¿A quién iremos Si solamente Tú tienes Palabras de vida En una situación Difícil Volteamos A ver A nuestro Padre Cuenta la historia De Luis Zamperini Un atleta olímpico Estadounidense Y aviador De la segunda guerra mundial Le va a aparecer Una foto Un señor Que era Fue a la guerra mundial Y cuenta la historia Que mientras estaba La segunda guerra mundial Su avión Tuvo un problema Se estrellaron Él y su compañero Estuvieron Varios meses En el mar Y pasó Y pasó Más de dos años De prisión Y tortura En un campo Prisionero Japonés Zamperini Fue sometido A innumerables Formas de tortura Y física Y mental Durante su tiempo En el campo De prisioneros Pero nunca Perdió la fe Y la esperanza Fíjate Él encontró La fuerza Para resistir El sufrimiento Y la adversidad Al recordar Sus creencias Cristianas Y al confiar En la oración Y la gracia De Dios Interesante La historia Dice que Él regresó A Estados Unidos Como un héroe Se convirtió Un defensor De la reconciliación Y el perdón Al igual que Jesús Podemos entregarnos Completamente a Dios Y confiar En su voluntad Que difícil Para él Confiar en el Señor Cuando todo Estaba en contra Dos años Siendo torturado Pero él Conocía A su padre Dice que Él conocía La gracia Y el amor De su padre Y confiaba Plenamente En la oración Entonces Confiar en Dios Significa conocerlo Como nuestro padre Incluso en medio De las pruebas Confiar en Dios Significa llevarle Todo al padre ¿Cómo lo llevo Todo al padre? Cuando yo me comunico Con él La oración Es el lenguaje De dependencia Del cristiano La oración Es el lenguaje De dependencia Donde yo dependo Del padre Tú puedes decir Todo el mundo Va a orar Cuando se esté muriendo Todo el mundo Va a suplicar Pero No fue así Hace unas semanas Vimos que estaba El ladrón Uno se arrepintió Y el otro El otro no se arrepintió Al contrario Dice que estuvo Maldiciendo Y echando Y no tuvo tiempo A arrepentirse No buscó El orar Estaba frustrado Estaba lleno de ira Mucha gente Tal vez Muera con paz Exterior Pero no tiene Una paz interior Porque no saben Descansar En el Señor Había una anciana Que estaba muy turbada Ya se estaba muriendo La viejita Y viene una de las nietas Y con mucho amor Le dice Abuelita ¿Sabes qué? Ya no podemos Hacer nada Ya hicimos Todo lo que se pudo Ya nada más Falta esperar En Dios Y dice la viejita ¿Hasta dónde llegamos? A esperar en Dios Pues sí Tenemos que esperar En Dios Así como esa viejita Que te estaruda Al final Enojada Tenemos que Llegar a eso Esperar en Dios Y fíjate Lo que dice Primera de Pedro 5 7 Pongan todas Sus preocupaciones Y ansiedades En las manos De Dios ¿Por qué? Porque Él cuida De ustedes Entonces cuando yo Conozco al Padre Es mi Padre Yo voy a la oración Le digo Señor Tengo una necesidad Tengo Una preocupación Tengo ansiedad Puedo descansar en ti Porque tú cuidas de mí Importante Entonces ya sabemos Que podemos Reconocer a Dios Como nuestro Padre Voy a Él en oración Y descanso En las promesas De su palabra Confiar en Dios Significa Descansar En las promesas De su palabra El problema Es que Lamentablemente Muchos de nosotros No conocemos La palabra Te aseguro Que cuando Jesús Estaba en la cruz Cuando estaba siendo Tentado No sacó su celular Y se metió a Google Y dijo Un versículo adecuado Para mi tentación Ahorita No lo hizo O se metió Al Bible Lab Y buscó Un reading plan Un plan de lectura Por la situación En la que estaba No tuvo tiempo Él respondió Con la palabra Cada que venía Y le decía Escrito está Y le decía La palabra Escrito está Y le decía Este es un claro modelo De lo que el Señor Quiere que nosotros hagamos Que atesoremos Esa palabra En nuestro corazón Cuando leemos los salmos Debemos dejar La expresión De alabanza Del salmista Que sea nuestra Sus gritos De auxilio En la crisis Deberían ser Nuestro clamor Jesús hizo lo mismo Él estaba recitando Salmos Cuando hubo Una situación Difícil Efesios 1 17 20 Dicen No actúen Sin pensar Más bien Procuren Entender Lo que el Señor Quiere que hagan No se emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará La vida En cambio Sean llenos Del Espíritu Santo Cantando salmos E himnos Y canciones Espirituales Entre ustedes Y haciendo música Al Señor En el corazón Y den gracia Gracias por todo A Dios el Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pablo le está enseñando A los Efesios Hey den gracias Busquen al Señor Muchas veces No sé en qué apoyarme Porque no sé Dónde apoyarme Como si estuviera a oscuras No sé dónde apoyarme Porque no conozco La palabra Te voy a mostrar Algunos versículos Por si no sabes Tómalo un screenshot Una foto Si estás tentado Primera de Corintios Si estás enojado Santiago Problemas de lengua Si que hablas cosas Que no deberías de decir ¿Dónde se lo pusieron ahí? Si no se los leo Tentación Primera de Corintios 10 12 al 13 Aquí está Problemas de la lengua Efesios 4 29 Depresión Salmo 147 Has cometido un error Te sientes mal Primera de Juan 1 9 Salmo 103 1 4 Enfermedad Santiago 5 15 al 16 Ansiedad Filipenses 4 6 El 7 El Señor te da la receta Aquí está todo El problema es que no lo leemos Cuando trabajaba con los jóvenes adultos Les decía Es importante Recordarnos la palabra Pero no toda A veces Porque nos hacemos bola Unos versículos de esos Para cuando venga La situación difícil Fíjate Cuenta la historia De Crawford Un indígena De 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 Canadá Estaban construyendo Las vías del tren Y no sé si alcanzan A ver lo que trae Colgado aquí Ahorita les voy a explicar Que trae ahí Crawford Era de la De la tribu De los pies negros Y él va Y habla con el ingeniero Y le dice ¿Por qué estás construyendo La vía del tren aquí? Este es mi territorio Y le dice Pues porque por aquí Debemos pasar Me dice Dame algo Y va y le da una piel De búfalo Y le dice Ok a cambio Te voy a dar un pase Para que tú puedas Subirte al tren Cuando quieras El resto de tu vida Tienes un pase Y lo puedes utilizar Las veces que quieras Por el resto de tu vida ¿Y sabes qué es lo que pasó? Crawford Ni una sola vez Se subió al tren Y muchas veces Nosotros somos cristianos De Biblia aquí Bueno ahora Lo traemos en el celular No sé dónde dejemos el celular Bueno Ahora somos de celular Y de nada te sirve Traerla aquí Si no la memorizas Yo les decía A unas personas Esta semana Le digo Hey ¿Tú puedes ir a la iglesia? Y el estar en la iglesia No te hace salvo Ve a la escuela Siéntate todos los días En la escuela No hagas tareas No hagas nada Y diles que tengo un diploma Te lo van a dar No A menos que estés en México Y Un moche Conocen sus países Dicen que en México Se hace ¿no? Entonces Yo necesito Aprenderme la palabra Tengo que atesorar Mi corazón Para cuando venga La situación difícil Yo la pueda aplicar Sin ningún problema Muchos cristianos Actúan como Crawford Tienen las promesas De Dios Pero no las utilizan La principal razón Es porque no conocen Las promesas La palabra de Dios Nos dice Mi pueblo perece ¿Por qué? Por falta de conocimiento Y aquí tenemos La instrucción ¿No sabes cómo comportarte Con tu esposa? Aquí dice Con los amigos Aquí te dice El perdón El amor Depresión Tristeza Te gustan Las películas De acción Primera de Reyes Ajá Está buena La acción ahí Te gustan Las de romance Ya ven La palabra Aquí está la palabra Tesorla en tu corazón Jesús la utilizó Cuando vino La situación difícil Y Él lo hizo Porque su mente Estaba saturada De la palabra Entonces Confiar en Dios Significa conocerlo Como nuestro Padre Incluso en medio De las pruebas difíciles Confiar en Dios Significa Llevarle todo Al Padre En oración Confiar en Dios Significa descansar En las promesas De su palabra Y confiar en Dios Significa confiarle Tu Eternidad Al encomendar Su espíritu Al Padre Jesús estaba Encomendando a Dios Su vida Más allá De la muerte física Ser cristiano Significa Que en lugar De confiar En ti mismo O en tus buenas obras Para tener vida Eterna con Dios Confías en lo que Jesús hizo Al morir en la cruz Como castigo Justo por tus pecados Yo confío en eso Si Dios guarda Nuestra eternidad Está segura No por nada Que nosotros Hayamos hecho Sino porque Descansa en las manos De Dios Su Padre Y Él ha prometido Guardarla Él promete Guardar mi vida Dicen Juan 10 28 al 30 Les doy Vida eterna Y nunca Perecerán Nadie puede Quitármelas Porque mi Padre Me las ha Dado Y Él es más Poderoso que todos Nadie puede Quitarles Quitarlas de la mano De mi Padre El Padre y yo Somos Uno La confianza De Jesús En el Padre Fue inquebrantable Incluso en el momento De su muerte En la cruz Sabía que Dios Estaba en control De todo Y Él descansó En decir Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Él demostró Que su relación Con el Padre Era lo más importante Para Él Y como cristianos Nosotros también Tenemos Que hacer De Dios La prioridad Número uno En nuestras vidas Esto significa Buscar su voluntad Y su guía En todas las cosas Y hacer Todo lo posible Todo lo posible Por desarrollar Y mantener Una relación Íntima con Él ¿Cómo conozco a alguien? ¿Pasó tiempo con Él? Yo voy con mi esposa Y le digo Honey Te voy a ver El sábado A las siete y media Te voy a poner atención Por veinte minutos Y nos vemos la otra semana ¿Va a durar esa relación? No El casado Si quiere tienda Que la tienda No, si te entiendo Si te entiendo Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que pasar Tiempo con el Señor Tengo que pasar Íntima Momentos íntimos Con el Señor Tiempos a solas Con Él Para conocerlo Para saborearlo Aprende a entregarte Completamente a Dios La entrega total a Dios Es una actitud Que Jesús demostró En la cruz Cuando entregamos Todo a Dios Confiamos en que En la cruz Tengo que pasar Lo que pasa No tienes que pasar